Vídeos ya se escuchan en los primeros medios de estación Radios de Comunicación Cionómico Su música es buena Quiero que la gente que salga, por favor Quiero que vean Es un artista chavalísimo Su música es bacansísima, hermano Quiero presentarles Señoras y señores Se viene al escenario Él es Hake Saruma Vivo maestro Suelta pizza Ahora sí Métete ahí Hola, buenas noches A ver dónde están los más judiciosos Quiero ver Los que saben de este temprito Vamos a cantar Con cariño ¡Cumbia! ¡Ahora sí! Y ya te marchas Adiós que te vayas, mire Si me haces mal No hay que llorar Por tu querer Por querer Hoy en la vida Si no hay amor Todo termina aquí Es un culpar Y perdonar Cuando un amor Se va Y se va ¡Como dice! No comprendes No comprendes que me extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, 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 no No comprendes que me extraño Que me debes perdonar Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, no, no Como dice Si te marchas mi cielo Más te quiero y te adoro ¿Quién sabe el fin de solo? Que si me matas de amor Yo muero Si te marchas mi cielo Más te quiero y te adoro ¿Quién sabe el fin de solo? Que si me matas de amor Yo muero ¡Cumbia, cumbia! A ver dónde está esa parejita A bailar a la cumbia A ver los que sabemos que hay una de cantar Esto es la cumbia Ángel Caluma te canta Ahora sí Si te has de marchar A Dios que te vaya bien Si me haces falta Yo daré por tu querer Porque hoy en la vida Si no hay amor Todo termina aquí No va a disculpar Difícil y perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, no, no No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, no, no ¡Dije! Si te marchas mi cielo Más te quiero y te adoro Piensa en mi tesoro Que si me mata Te amo Yo muero Si te marchas mi cielo Más te quiero y te adoro Piensa en mi tesoro Que si me mata Te amo Yo muero Y bueno, ¡salud! Si me marcha en mi cielo, más de que veré te adoro ¿Quién sabe en mí? ¡Tentoro que si me mata el diablo, yo vuelvo! ¡Gracias! ¡Salud! A ver DJ si le metemos ahí, con la siguiente Esto sí Y bueno, ¡vamos ahí! ¡Cumbia! ¡A bailar! Con un granito de arena Estamos aquí colaborando Esto sí, para la familia que hay que amor No, ya no quiero que deje mal Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero que deje mal Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero que deje mal Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no quiero que deje mal No, ya no sé No, ya no más No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte Si tú veniste en tus besos A quien me pote el balón No te importó mi cariño Ni tu sufrimiento de amor Hermosa flor de un fría Si te asustes en tu espir Pero rígame tu belleza Cuánto por todo te voy a ir No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte Mentira nada más Vete con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu paso, amor Y vivir Mentira nada más Vete con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu paso, amor Y vivir sin amor Y vivir sin amor A ver, ¿dónde está este cariño para la familia? Dejáis saber Eso Vamos ahí Con sabor La cumbia Y bueno Y con eso Nos despedimos ¿Dónde están estos enamorados? ¿Dónde están los que están chupando? ¿Y dónde están los que están visitando el bar? Eso sí A ver Tres cervezas por cinco dólares Dice Soy un muchacho firme Y tu cariño Que va a estar volvido Por todo llorar Sé que hay dos corazones Así te digo Que no dejes quererte Hasta la muerte Para el fin Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que pienso Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que pienso Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor ¡Cumbia, cumbia! Visita el bar, visita el bar Tira, cuando lo silla, mirando cualquier chica Y desde el junio, el tiempo va a razones A ti te digo, no digas que eres mío hasta la muerte marquita Sé que te amaré, sé que te amaré, para que no te quede soplar Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré, para que no te quede soplar Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Eso sí, a ver, esas copitas de arriba que se vean Los que están consumiendo en esta noche Eso, a ver, ¿dónde están? Esos copitos, a ver, al fondo, al fondo, al fondo La cerveza arriba, el rock Vamos a cantar este temita que dice, a ver Escucho cantar a todos No quiero saber de ti Dice No quiero saber de ti Dice No quiero saber de ti Dice El amor que yo te diga, nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Dice Nunca más, nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Bueno, con Dios me pague Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más El amor que yo te diga, nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Nunca más Nunca más A ver, ¿dónde están las personas que están visitando el lugar? No se ve, ¿dónde está ese cariño? Está el sonido por ahí Gracias Ok, listo Un aplauso para el artista, por favor ¿Sí o no? Muy bien, muy bien Tenemos también